Noticia súper rápido, Konami ha confirmado Mirror Force para el aniversario Y ojo, aún no sabemos si va a estar limitado a uno o no No recuerdo muy bien si para el de Renace al Monstruo sí salía que ya estaba limitado Pero bueno, ustedes me dirán en los comentarios También díganme qué opinan de que ya estén agregando Mirror Force al fin al juego Y además de eso también anunciaron lo que ya esperábamos Tickets de ensueño, URs y SRs brillantes, un montón de otros tickets Mil gemas, ticket de habilidad y ticket de personaje Además de fundas y tableros en celebración del aniversario Ah, y todo esto es para el aniversario que es el día 12 de enero para Japón Pero de este lado del charco es el día 11 de enero Eso son todas las noticias, espero les haya gustado Si fue así, no olviden dejarle su buen like y también compartan este pequeño videíto Nos vemos en la próxima, bye bye